¡Eso es Moreno! ¡Eso es Moreno, Percy Torres! ¡Oso! 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 ¡Esa chica! ¡Puédalo! ¡Más al lado! ¡Esto es Amistad! ¡Hey! 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 ¡Es Rey! ¡Eso es Moreno! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Papo Moreno! La bojito mío, ¿por qué te dejo? ¿Por qué te alejas de mi corazón? La bojito mío, ¿por qué te dejo? ¿Por qué te alejas de mi corazón? ¿Sabes que te quiero? ¿Al verte tú? ¿Por qué es mi vida? Siempre te amaré ¿Sabes que te quiero? ¿Al verte tú? ¿Por qué es mi cielo? Siempre te amaré ¿Cómo baila esa china, yo, jaidita? ¡Esa china es cómo baila! ¡Oh! 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 ¡Vámonos orando! ¡Es el Moreno! ¡Oso Moreno! Y a colores más negrita, la mormada vuelve a cerrar La mormada de mis amores, la mormada de la amistad La mormada de mis amores, la mormada de la amistad ¡Un, dos, tres! ¡Faristán! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Faristán Moreno! ¡Y cómo era la familia La Pachoca! ¡Faristán Moreno! 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 ¡Faristán Moreno!